Bueno, estamos hoy acá porque evidentemente la profundización del ajuste es cada vez más. Vemos que el proyecto de presupuesto presentado por el Gobierno Nacional para el 2019 excluye a amplios sectores, también nos involucra directamente la educación porque retirarían del presupuesto nacional los fondos para el FONID y para el fondo compensador. Se está viendo el ajuste que venimos denunciando y que lo decíamos en el 2015 que se venía con un gobierno liberal. Ahora, obviamente, hay gente acá reclamando por mejores salarios, por vivienda, porque la inversión del Gobierno Nacional también se retiró de vivienda, por la infraestructura escolar. La gente de los barrios están reclamando, incluso hasta los precios por subsidio de la garrafa, digamos. Si el ajuste lo veíamos viendo en las calles, en las escuelas, en las casas, hay una enorme profundización del ajuste. Lo que valoramos ahora de este espacio es la amplia unidad que se ha conseguido porque vos verás que hay sindicatos, partidos políticos, organizaciones barriales y creemos que ese es el camino, la unidad, la única. No decimos que le vamos a torcer el rumbo al Gobierno porque sabemos que este no es un plan de gobierno, un plan económico, sino un plan de negocios. Entonces, veremos qué fuerza tenemos y alentamos a que sea por lo menos para frenar ese proyecto ajustador, el proyecto, digo, de presupuesto ajustador para el año 2019.